Muy buenas a todos, yo soy Alejandra Lozano y hoy traigo un vídeo sobre mi experiencia Erasmus, si me habéis podido leer en el título. El porqué de este vídeo lo tengo clarísimo, o sea, tenía clarísimo que si volvía a YouTube, tenía que ser con este vídeo. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me vine de Erasmus, que ahora mismo estoy en Erasmus, no encontré ningún vídeo que me explicase el modo de vida del país al que voy, la vida de estudiantes, la vida económica, tema alojamientos, tema becas, tema gente, tema ciudad, tema todo. Y digo, joder, pues a ver si puedo ayudar yo a alguien para que no se vea la misma situación en la que estuve yo mirando en Wikipedia cómo es esta ciudad. Así que, yo estoy en Lyon, yo estoy en Lyon, Francia. ¿Por qué Francia? ¿Por qué Francia? Yo tenía claro que tenía que ser Francia y yo quería estudiar en francés, me habéis preguntado esto, porque hay gente que se viene a Francia y que tengo muchos amigos que están aquí en Francia, que están en Lyon y que están estudiando en inglés. Yo estudié en francés. ¿Por qué me gusta el francés? Me encanta el francés. Quería francés. En España me saqué un título, me saqué el B2 para poder venir a estudiar aquí. Y bueno, yo estaba entre Toulouse, estaba entre París, estaba entre Montpellier, estaba entre varias ciudades. París, descartadísimo. Y no sé por qué ya con fotos, ya me guía un poco más de por la ciudad, qué me inspiraba, a dónde quería ir. Vamos a salir, nos vamos a salir. Estamos en Lyon. Entonces, bueno, voy a empezar con mi experiencia. Yo llegué aquí y a mí, bueno, yo hablé con una amiga, bueno, con una chica que conocí por un grupo de Facebook o fue por Instagram, tal, de que coincidimos. Ya, tú te vas a Lyon, yo también me voy a Lyon, ala, ala, ala. ¿Nos buscamos pisos juntas? Vamos a buscar pisos juntas. ¿Nos buscamos pisos juntas? Encontramos pisos juntas. Encontramos pisos juntas a un precio maravilloso. Y yo, Dios, 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 bueno, maravilloso, no sé qué, bueno, 350 o así que aquí está ideal, 350 cada una. Venga, pues nos vamos. Maravilloso, quedamos en el aeropuerto, tal, nos venimos para acá, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad es como media hora, cogimos un Uber, vinimos hasta la ciudad, yo iba como con dos maletas, una como de mano y otra de 35 kilos, más mis bolsos, más luego otra vez me traje la guitarra, bueno, un lío yo cargadísima. Bueno, estamos en la puerta, aquí ya habíamos pagado, obviamente se aprovechan de eso. Entonces yo llamé al chico, hola, nada, nadie coge, ni llamadas, ni mensajes, el caso es que el hombre nos estuvo respondiendo hasta una vez aterrizados aquí en Lyon. ¿Cómo te esperas algo? Total, que estamos en la puerta, este hombre no responde, este hombre no responde, mamá, papá, estoy en otro país, la primera vez que puedo llegar, estoy cargadísima, no tengo casa. No tengo casa porque la misma responde. En el bloque de pisos logramos entrar, no existía el número del piso, no existía el número del piso. Acabamos yéndonos a un hotel a dormir esa noche, con la esperanza de, buah, este hombre, pobre, habrá pasado algo, mañana por la mañana nos escribirá y nos iremos a nuestra casita. Todo esto fue el 31 de agosto que yo empezaba las clases el 4 de septiembre. En fin, tenía una presentación ese día. Entonces, al día siguiente nos levantamos, nada, nada, este hombre no da señales de vida, este hombre no da señales de vida, empezamos a ver que hay otros grupos de WhatsApp de Lyon y todo eso, a conocer que hay más gente aquí, yo tengo un amigo detrás, a un amigo mío le ha pasado lo mismo. Y le estafaron también, buah, yo tengo otro amigo que también le pasó lo mismo. O sea que encima será hasta común. Pues nada, estafadas, literal, estafadas. Dinero perdido. Se aprovechan de eso, se aprovechan de que tú te vas a otra ciudad, que vas cargadísima, y tú no puedes venir aquí y decir, a ver, qué piso me gusta, tal. No, y más que están súper demandadísimos. Entonces, tú miras al alojamiento con antelación, lo pagas, llegas aquí y esperas poder irte a tu piso. Pues bueno, a veces sale bien, a veces sale mal, a veces me salió fatal. Estuve otras cinco noches, otras tres noches, durmiendo en un hotel, que encima era, a mí me doliera el alma. Digo, acabo de perder pasta que había puesto para un piso y sigo perdiendo pasta para un hotel, porque es que esto en tres días lo dejo. Fuimos a comisaría. Ideal estrenarse el francés, un francés especializado para poner una denuncia de que te han estafado. Así fue. No sirve de nada, no sirve de nada. O sea, tú lo pones, dejas constancia, pero no van a encontrar a esa persona que ha suplantado una identidad, que le has traído tu dinero y que ha sabido dónde está. Así que, luego encima llegó un momento en el que mi compañera, con la que me iba a ir a vivir, de repente encuentra una plaza, una residencia, porque nos levantábamos todos los días a las siete de la mañana, nos acostábamos a las tantas de la noche, buscando pisos, visitando residencias, enviando mensajes, correos, tal. Pues sí, encuentra una plaza, una residencia en la que yo no podía optar, porque lleva a una universidad pública. Entonces la universidad pública tiene como ciertas becas, tal cual, que le reservan una plaza en ese tipo de residencias. Yo estudié en una pública en Madrid, pero aquí estoy en una privada, no sé por qué, yo no pago ninguna diferencia, es la única opción que tenía para venirme aquí y, pues bueno, aquí estoy. Pero no tenía derecho a ir a una plaza en ese tipo de residencias. Entonces, yo ya digo, vale, me quedo sola. O sea, me quedo sola. Sola, literal. Dos maletas con mil cosas, que empezando las clases en dos días, con una ansiedad de locos, diciendo, ay, Dios mío, que no tengo casa, que no tengo donde sentarme, que empiezo en nada, que no sé ni a dónde empiezo, ni con quién empiezo, ni qué clases, ni primera vez estudiando francés. Ansiedad total. Me están sonando las tripas. Bueno, entonces, llevo unos cascos y estoy grabando con eso. Ridícula. Entonces, de repente, pues yo texto el mismo proceso de todas las mañanas, enviando correíto de, a ver, ¿este piso está disponible? ¿este piso está disponible? Y tal. Pues de repente, recibo una respuesta. Oye, ¿quieres venir a ver este piso por la tarde? O mañana por la mañana. Y yo, voy, ahora mismo voy, esta tarde, ¿a dónde tengo que ir? Vengo a este piso. Me gusta mucho. Vine a hacer una visita con otras tres, cuatro personas más. O sea, estaba bastante demandado y al día siguiente tenía más visitas. Y yo como, mira por Dios, o sea, es que yo estaba al señor diciéndole, te lo ruego, dame este piso, o sea, por favor, no tengo casa. Hubo suerte, suerte digo, porque que lo adquieren a españoles es muy complicado. Te suelen pedir que tengas un garante, que es como una persona que pague por ti, que sea francesa, por así decirlo. Pero, bueno, conmigo, pues no sé, a mí me dejaron sin garante francés ni nada de eso, con mis padres, y pude tener este piso. Barato, para ser lo que es esto, céntrico, en una zona que a mí me gusta mucho, porque creo que es mi zona favorita de Lío. Y, pues bueno, yo estuve aquí el primer cuatrimestre, llega el coronavirus, porque el coronavirus ya estaba, pero yo tenía tesis presenciales el primer cuatrimestre, pero llega con más fuerza, más fuerza, tal cual, cual, clases online, restricciones, no se puede salir a la calle, no ser que no tengas un justificante, tal cual, y yo, a ver, Alejandra, ¿estoy pagando un piso? O sea, Alejandra, ¿estás pagando un piso? No puedes salir de tu casa y estás haciendo las clases online. Vete a España, vete a España y terminas allí lo que te quede. Me voy, yo estuve dos meses en España, pero decidí ampliar la estancia. ¿Por qué decidí ampliar la estancia? Porque dije, esto no cuenta, es que yo no puedo decir que a medida de las mosos se ha estado un mes yendo presencial, y ese mes que estuve yendo presencial tenía la cabeza en mil lados, que acababa de ser estafada, agobiada por mí y cosas, intentando adaptarme a la ciudad, intentando adaptarme a la gente, intentando adaptarme al idioma, y cuando intento ya adaptarme me tengo que ir. Eso no cuenta. Podría haberme guardado otros cuatro meses, para otro año, en otra ciudad, con otra gente, podría ser fantástico, pero yo quedo aquí. Mis padres muy en contra, un poquito, rollo, haz lo que quieras, pero no creo que sea el mejor momento para que te vuelvas a ir ahí, con cómo están las cosas, que no vas a poder disfrutar, y todo eso, tal cual. Razón tienen, porque la tienen, pero es que no me arrepiento de nada, o sea, es que ahora que me veo aquí digo, es que esto es lo que quería, es que quiero esto, quiero la independencia que sientes aquí, eres el dueño de tu propia vida, te organizas tú. ¿Qué me iba a decir a mí que yo me iba a ir un sábado por la mañana sola a un parque, a tumbarme, a mirar el techo, y disfrutar como una enana de eso, a ver los patitos en el agua? Por Dios, o sea, disfrutar, es que te hace madurar, te hace conocerte más a ti mismo, saber qué quieres, qué te gusta, qué necesitas en cada momento, todo esto suena aquí súper, tal, filosófico, pero de verdad que lo siento. Tema experiencia, lo dejamos un poquito a un lado, vamos a hablar de estudios. Caótico, caótico, aquí en Francia, caótico. Las asignaturas aquí suelen tener entre 2, 3, 4 créditos, mientras que en España, por lo menos en mi universidad, son de 6 créditos. Digamos que una asignatura de España, aquí son 3. Tengo que aprobar estas 3 de aquí para aprobar una de España. Y por lo menos en mi universidad no se hacen recuperaciones. Lo que quiere decir también que hay 5 asignaturas que yo tendría en un cuatrimestre en España, aquí tengo como 14. Estudio en francés, estoy en francés, pero estudio, tengo 2 asignaturas, 3 en inglés. Cosa que también viene bien, cosa que también hace que me explote la cabeza. Porque estamos en clase de inglés, yo estoy aquí pensando en español, mis compañeros que están hablando entre ellos en francés, y la profesora me está hablando en inglés, y mi cerebro hace pum. Pero bueno, las clases la verdad que bien, la gente me ha adaptado bien, es cierto que los franceses me parecen muy cerrados, y yo soy una persona introvertida, y soy extrovertida cuando cojo confianza, pero de primera soy tímida, y me gusta que tienen un poquito de mí, porque es que si no a mí me cuesta mucho dar el paso, hola, que tal, jiji, me... Pero bueno, es que aquí te ves obligado, es que... Es que te cambia la vida el Erasmus, te ves obligado, tienes que abrirte, tienes que... o te mueves, socializas, y en tablas como te tienes con gente, o te quedas encerrado en tu piso toda la vida, y no haces nada más. Ahora os voy a hablar de alojamiento, después de hablaros de mi experiencia. Alojamiento. Yo estoy en un piso, un piso compartido, no es un piso de estudiantes, podría ser un piso de estudiantes, pero el resto de personas que viven en mi casa trabajan, o no sé qué hacen con sus vidas, porque la verdad es que no hay aquí un vínculo especial para engañarnos. ¿Qué os recomiendo? Buscar en Le Bon Quang. Creo que ahí es donde yo encontré este piso, y hay muchas gangas, está bien. Si podéis visitarlo, visitas virtual, todo eso, hacedlo. Chet Nestor, ahí pagas también, es que va como mediante una agencia tal, un poquillo, y pagas gastos de dosier, entonces eso sale un poquito más caro, sale más caro, pero también tiene habitaciones muy baratas, eso es fiabilidad total, es fiabilidad total, además sean documentos que luego van a servir para solicitar ayudas, tengo amigos que están en ese tipo de pisos, y la verdad que les veo bien y están bastante bien. Luego tienes Mont Belaparte, eso también está bien. La carta de los Colos, y eso también me estafaron, ahí no miréis. No, 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 no. Y luego tenemos las residencias privadas y las residencias del Crouse. Solicitad las residencias del Crouse. Yo no pude solicitarlas porque en mi universidad no tenía convenio con ellas, y luego ya no había más plazas porque están solicitadísimas. No sé cuándo se empiezan a solicitar, no sé si en junio, julio, mis tripas, junio, julio, ahí se empiezan a solicitar esas becas del Crouse, que es como para que te den un alojamiento, pero es que puedes pagar a lo mejor 270, 300 euros al mes, que aquí es maravilloso. Hay un montón en León, hay un montón, hay en mil barrios distintos, y si podéis solicitarlo, solicitadlo. Yo lo solicité tres, cuatro veces y no hubo suerte porque es muy complicado que te toque, pero intentadlo, intentadlo, y si os sale, yo tengo un montón de amigos que están en ese tipo de residencias, y la verdad que muy bien. Y luego ya tenéis pues por inmobiliarias, pues pisos por inmobiliarias, que pues ir a visitar el piso, tal, pero eso bueno, también suele ser cuando vienes aquí. También tengo amigos míos que vinieron en un Airbnb porque no encontraron nada y luego estuvieron aquí buscando piso, pero también es un poco locura. ¿Te me ayudas con el alojamiento? ¿Te me ayudas económicas? La CAF, la CAF es una beca que se solicita, aquí, se la dan a todo el mundo. A mí no me la han dado porque yo, es que, te doy consejo de todo, pero no soy ejemplo de nada. Mi piso, yo no puedo hacerlo, se necesitan unos documentos especiales, tener un seguro de la habitación, un alquiler no sé cuántos, y yo no tengo esos documentos. Puede que mi alquiler sea un poco más chapuza de, toma, aquí te pago este mes, tal, cual, cual. Entonces, yo no puedo solicitarla, pero tengo amigos que lo solicitan. Aquí es donde os digo que lo de Chet Nestor, os proporcionan toda la documentación para ir directamente y decir, toma, estos son mis papeles, quiero solicitar esta beca o esta ayuda. Entonces, se la dan a todo el mundo, tardan en darla, y es proporcional a lo que pagues tú al mes, te pueden dar a lo mejor hasta 200 euros, 180 al mes, está bastante bien. Y luego tenemos las ayudas que dan la universidad, que es la beca Erasmus, que dan un 70% el primer cuatrimestre, y un 30% el segundo cuatrimestre. Importante, no dependáis de ese dinero, no dependáis de ese dinero. Me parece fatal, me parece horrible que no te tengas que venir aquí, contando con que, oye, tengo una beca Erasmus que me va a ayudar. Te la dan al final, te la dan cuando aquí ha pasado todo. Si yo me quedo a ir solo un cuatrimestre, mi beca me la dieron en enero, y yo vine aquí en septiembre. ¿Me explicas? ¿La utilidad? Y, bueno, pasando a los consejos, mira, a lo mejor ese día no está largo, pasando a los consejos me parece muy importante. Yo soy una persona ansiosa, nerviosa, yo quiero tener todo planificado, organizado, entonces yo era también la típica que empezaba en la universidad, y dos meses antes yo sabía a qué clase iba a ir, y con quién iba a ir, qué día empezaba, y con quién iba a quedar en la puerta del metro para ir juntas a la presentación. Entonces yo antes de irme a NIO, yo ya busqué en mi universidad, que es la de Juan Carlos, está la cuenta esta de Tinder, URJC, que tú pones tu destino, ahí lo pones, y ahí se crean grupos de WhatsApp. En Erasmus también la gente pone con qué carrera se va, cuándo se va, a qué universidad se va, a qué ciudad se va, ahí también había grupos. Facebook, Twitter, en todas las redes sociales encuentras información de gente que se va a ir de Erasmus, con la que puedes hablar, al final acabas hablando de, ay, si nos vamos a vivir juntos, tal cual, cual, así conocí a mi amiga, y así también conocí yo a gente en cuanto llegué aquí, dormí una noche en el hotel y ya fue al día siguiente como, oye, que nada de estudiantes españoles Erasmus en tal sitio, ¿quién viene tal? Para empezar, siendo sincero, yo ese tipo de cosas suelen dar pereza, es que no me gustan las reuniones de gente, me cuesta conocer gente nueva, me cuesta un montón, pero aquí te tienes que obligar, es que te tienes que obligar, y no me arrepiento de nada, he conocido gente maravillosa. Bueno, como consejos, no compréis en Franprix, no compréis en Monoprix, cómprate en Carrefour, Lidl, Aldin, por tema económico, tema bares y todo eso, es que vida aquí de estudiantes, poquito, por la situación en la que estamos, la verdad, yo vi los bares abiertos, los restaurantes abiertos, el primer mes que estuve aquí, caro, porque es bastante caro, no puede costar una cerveza 6-7 euros, carito, el nivel de vida es carito, pero bueno, que todo haya estado cerrado, eso que me he ahorrado. Erasmus me ha ayudado un montón a cambiar todo eso, a ser más abierta de mente, a ser más extrovertida, a conocer gente con más facilidad, a ser más independiente, a cambiar muchas cosas en mi vida, no me arrepiento de nada, y esto me abre la mente tanto, que es que ya estoy pensando, todavía no me he ido de aquí, ya estoy pensando cuándo me voy a volver, si no es aquí, es a otra ciudad, pero a continuar mis estudios en el extranjero, si me lo puedo permitir, hacer prácticas extracurriculares, prácticas que no me paguen, me da igual, pero en cualquier lado, ya no solo fuera de España, también por España, como si me voy a Barcelona, me voy a Sevilla, me voy a Valencia, y estudio ahí, o hago unas prácticas de dos meses, en algún lado, todo es currículum, todo es formación, todo es futuro, todo es experiencia, todo eso, a nivel personal también, es que más que, yo de Erasmus, más que a nivel experiencia, a nivel académico, que mejorad mi francés, y ojalá pueda sacarme el C1, en algún momento, a nivel personal, me ha llenado un montón, me ha cambiado un montón, yo me siento, me siento otra persona, me siento más madura, creo que eso es todo lo que os quería contar, me queda un mesecito aquí, ya estoy llorando, porque no me quiero ir, pero bueno, volveré, no sé qué saldrá de aquí, así que bueno, si tenéis dudas, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna curiosidad, si que necesitáis saber más, si queréis saber mis anécdotas, tengo anécdotas, me desperto un día, con 12 policías, dentro de mi casa, se me cayó el móvil, el albáter, bueno, lo de la estafa, ya, también son anécdotas, son cosas de las que se aprenden, de las que te acuerdas, de las que te vas a llevar, el resto de tu vida, de verdad, que guay, bueno, si tenéis cualquier duda, si os da vuestra vídeo, le dais like, si queréis suscribiros, si queréis suscribiros, tengo otro en mí, otro canal de música, también por aquí, que también le quiero dar caña, por Dios, que es que no me da la vida para todo, y nos vemos pronto, nos vemos pronto, cualquier cosita me hacéis.